El departamento de la familia investiga a una mujer que intentó entrar droga a prisión. Lo peculiar del caso es que estaba acompañada de sus hijos menores de edad. Aixa Vázquez desde San Juan nos tiene más detalles. Aixa, cuéntanos. Así es, ciertamente Normando, bueno, desde ayer está durmiendo en la cárcel Lismari Flores Esquilín, una joven de 23 años, residente en residencial Manuel A. Pérez, quien fue acusada de que intentó entrar sustancias controladas, específicamente marihuana, a la cárcel de Bayamón, en compañía de sus tres hijas de seis, cinco y dos años de edad. La información que se ha actualizado es que ella iba a visitar a su pareja a llevarle sustancias controladas a la institución carcelaria, cuando entonces fue sorprendida, dado obviamente la revisión que hacen previo a que las personas entren a la institución carcelaria. El departamento de la familia, por supuesto, ha asumido la custodia de emergencia de estas tres menores que, sin embargo, se encuentran con un familiar que también reside en este complejo de vivienda pública, con un amigo, la subadministradora interina de la Administración de Familias y Niños, han podido visitar el hogar, ¿qué encontraron? Sí, visitamos el hogar y todo se encuentra, ¿verdad?, estable y normal. ¿En el hogar residían quiénes? Madre y las tres menores. ¿Había alguna figura paterna? No, no había figuras paternas. ¿Pero las niñas tienen padres? Tienen padres, pero unos padres ausentes. ¿O sea que para nada ellos hicieron disponibles para hacerse cargo de ella? Al momento no. ¿Y quién las tiene a su cargo? Ahora mismo se encuentran con recursos familiares. Luego que familia asumió la custodia de emergencia de las tres menores. Y entonces, como parte del protocolo, las niñas son sometidas a una prueba de salud para ver su condición. Correcto, como parte del protocolo, las menores fueron llevadas a evaluar médicamente en el día de ayer y las tres obviamente están en un buen estado de salud. Ok, ¿y tenían expediente previo ustedes de alguna situación en ese hogar? La familia no cuenta con antecedentes previos en nuestra agencia. Ok, ¿ni la madre había sido anteriormente acusada de algún acto criminal? No, no tenía antecedentes. O sea, ¿ustedes lo ven un hogar normal hasta el momento? Bueno, en lo que cabe, sí. Ok. La relación ahora de estas menores con su madre. La madre aparentemente no pudo cualificar para una fianza por lo que está en la cárcel. Esa relación, estamos hablando de tres niñas muy pequeñas, para quien su figura materna lo era todo. Ahora, ¿cómo ustedes procuran que ese vínculo se mantenga aún estando ella tras la reja? Bueno, nuestro fin, ¿verdad?, siempre es preservar esos vínculos maternos en la medida que sea posible, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se encuentre a madre en términos legales, pues nosotros procederemos a, ¿verdad?, a preservar esos vínculos a través de visitas familiares. ¿Que eso se ha hecho anteriormente? Correcto, eso se ha hecho. Ok, y obviamente ustedes entienden que eso es clave, ¿verdad?, para que el desarrollo de esas niñas no se va a interrumpir, su seguridad y su salud. Claro, la figura materna es muy clave para el crecimiento, el bienestar y la seguridad de los menores. ¿Qué tipos de casos como estos son comunes, más comunes también de lo que uno pensaría? No son tan comunes, pero ocurren. Bueno, pues el Departamento de la Familia, gracias a Glenda Gerena, va a estar, por supuesto, monitoreando esta situación, que ha tenido, de hecho, manos llenas esta semana con varios casos, el caso de la menor que permanece recluida en la unidad de cuidado intensivo en el hospital pediátrico del centro médico luego de resultar con quemaduras en el 90% de su cuerpo y de igual forma han estado interviniendo, según me anticipó, en el caso del joven estudiante de la, el colegio de las huelellanas, quien pues habría subido un vídeo en las redes sociales con un aparente arma de fuego haciendo algún tipo de amenazas, porque aunque no se radicaron ningún cargo, en su caso, si el Departamento de la Familia tiene que velar por su seguridad y ver en el ambiente en que se encuentra el hogar y por eso también ha intervenido. Un resumen de lo acontecido en el caso de estas menores y su madre en nuestra edición de las cinco de la tarde, en directo a Itza Vázquez Noticentro.